y aquel químico y ya te tardaste así como sale el abono ya te tardaste en no ponerle abono de la carretera por acá la joya la sembró en mi segundo carro ¿cómo y cómo ya se contiene? cuida la chiva si aún así sembró aquí año con año esta es mi vida esta es mi grande encarcel ella lo quiere llevar déjalo que me lo suba que me lo suba que te montes ya hay que regreses digo pues ya aguanta ya aguanta la carga de lena y la selección ahora adelante Vero agárralo si sabes guiar el burro Vero lo sabes guiar ahora voy de guiadora de burros aquí el burro que lleva cargando a Verito oh my god un hormiguero vámonos rápido ándale Filemon ándale Filemon ahora a ver esta chivas tuve pitallas vámonos vente Filemon ni sé cómo se llama pero ya la bautizamos ay chivero hoy nos tomamos un día para irnos de chiveras vamos de chiveras con el primo Tino es que para allá está la milpa alto espérame vámonos aquí viene el el pastor también empichándola hasta allí quién sabe cómo se llama pastor alemán pastor alemán ahí atrás viene el otro ándale Vero como en tus viejos tiempos derechito ahí va el camino como pueden ver y ya pueden sospechar pues llevamos la elotada para tener un buen día de campo vamos a aprovechar la temporada porque ya este ya son de los últimos creo bueno en el caso de aquí la siembra de Tino con eso de que unos se dieron tarde por la escasa lluvia el asunto es que nosotros llevamos elotes nos vamos a ir a dar un banquete de elotes oh si es cierto si ahora si andamos de pastores aquí viene el rebaño a fuerza y nomás aquí va la estamos cuidando el rebaño que no nos vaya a madrugar a ver si no puede ir la vieja como no mira si las primeras propuestas me gustan así ni ni ganas dieron de quedarse las amargadas de las viejas de las que estamos hablando cuando llegaron a bailar aquí vamos a salir y le digo que ya tiene media hora acostada le digo no tenías más de media hora acostada que no son groseros para nadie ni ofensivas para nadie pero con mi prima siempre me ha brillo ayer la saludé antier te saludé antier saludé a vero y le dije que verito como estás de salud acá es en salud y vos porque estabas enfermito no pero ya está mejor a mi a mi primo fortino que está en mi columpio mi columpio ¿cuál orca? ¿oíste que está improvisando mi orca? ¿cómo me voy a llevar mi comando atisnado? pues así lo he cargado yo cuando saco el orca también no pasa nada a ver a ver ahí vamos a ver 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 van a llamar y nos vamos salvando toda mi gente hasta los Estados Unidos dicen que cuando uno es celoso sigue el humo dicen va siguiendo a ti no y todo mira pues con eso pues no sé pero te sigue el humo bueno ya se está armando el la fogata para los celotes agarra gracias a chingada ahora va a ver ay cabrón si mueve también la rama laberito ¿crees que no pesó? a ver si pesan los huesitos esperándote vuelvas conmigo yo vendré cada noche yo vendré ah rompió jajaja para ver si así me olvido cuando sienta luz madre jajaja ni Dios ahora mamá te toca carmel yo ni la voy a mover ¿cómo no? poquito pero sí está échale si llegaste a columpiarte aquí no que no si también ustedes la mueven si les digo que también los huesitos pesan van a decir tus hijos ya ni nosotros nos divertimos como mi madre ya te ensomaste hija ya espérate que esté en eso si ya no echas más ¿si? ¿es nada? ¿es nada? no 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 ¿Por qué fue ahí arriba dejó la moto? ¿Y el chistazo? Sí, sí, está parada ahí en el... ¿Hasta ahí andan con las motos? ¡Qué bárbaro! ¿No fuiste con nosotros cuando nos tuvimos ahí el cantil blanco? ¿Sí? Que lleva una bomba. Sí, sí, pues ahí va yo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Oh! ¿Cuánto? Es lo que dice. ese chivo blanco parece que le hablan a desear y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya casi llega a su casa, Filimon ¿Cómo dijo Tino? ¿Cómo dijo? ¡Furcio! ¿Con qué es Furcio? Mejor Filimon Le queda mejor Filimon Allá va María jalando a Filimon ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En las mesas.